Aquí en la edición digital todos los días celebramos el mes de la herencia hispana y justamente queremos que conozcan muy bien a una madre e hija, dos migrantes mexicanas que consiguieron que sus dulces sueños pudieran abrir una chocolatería en Texas, motivadas por su gran visión, pasión y deseos de progresar, llegaron incluso hasta la Casa Blanca para ser reconocidas como un orgullo hispano. Pero el camino no fue nada fácil como nos van a contar, ¿por qué? Porque se unen en este viernes a la edición digital la mamá Andrea y su hija Cindy Pedraza. Muy buenas tardes chicas, bienvenidas. Gracias familia, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Bueno, como decimos, ahora estamos contando su historia de éxito, pero sin duda es una historia también de superación porque como he dicho, el camino no fue fácil. ¿Cómo consiguieron abrir esa chocolatería? Bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí esta mañana, muy muy agradecidas y esto empezó en el 2009 cuando las dos estábamos desempleadas y ella me apoya en que bueno, tú tienes un sueño, tú ya tienes una idea, ¿por qué no hacemos lo que tú quieres hacer? Ahora la pregunta era, ¿con qué dinero? Pero eso no fue lo que nos detuvo, encontramos un espacio que era acorde a nuestro presupuesto y ahí empezamos con un muy poco equipo y nada más las dos, haciendo chocolate y día promocionado. Y hasta dónde han llegado, me gustaría preguntarles, la primera vez que ustedes reciben esa invitación para ir nada más y nada menos que a la Casa Blanca en dos ocasiones, ¿cómo fue para ustedes llegar a ese lugar a nada más y nada menos que a la mansión presidencial? Sí, dos veces fuimos a la mansión presidencial. Pues estaba yo en este mismo espacio donde estoy en este momento, cuando viene mi hija con una carta en la mano y me dice, ¿me crees si te digo que te están invitando a la Casa Blanca? Y le digo, oye, no, a tu mamá se le ocurren muchas cosas, pero a esta no se le había ocurrido y no para nada. Fue un sentimiento muy bonito, un sentimiento muy bonito porque salir de mi pueblo, jovencita, recién casada y hacer una vida acá y un día llegar a la Casa Blanca con una enorme caja de chocolate, pues eso fue como el círculo completo, como el poder ese, decir, ya tengo algo tangible, algo visible que el chocolate me ha dado, yo lo llamo los caminos del chocolate. Pues Andrea, qué bonito eso, los caminos del chocolate, qué ricos, qué dulces. Andrea, Cindy, nos queda poco tiempo, pero cuéntenos por qué sus chocolates son tan especiales. Yo creo que el ingrediente de estar la madre y la hija ahí tan familiar, yo creo que eso influye, ¿no? Sí, creo que lo más especial también es que lo hace ella con todo corazón, le encanta la historia del chocolate, comparte la compasión y la pasión y el amor del chocolate con toda la gente y la historia. Y es la comunidad que hemos crecido también aquí con esta casita que tenemos aquí en Oak Cliff. So, no son más chocolates, la historia, la persona y la familia que hemos crecido aquí y no nomás la familia de nosotros, la familia de chocolate alrededor de nosotros. Qué lindo. So, no es nomás el chocolate. Bueno, Andrea, Cindy, ya lo cuéntenos. Me gusta agregar que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho estudio, porque lo que no sabes, pues hay que aprenderlo. Lo llenaje que está bien, hay que leer, hay que documentarse. Con este bello mensaje nos quedamos, Andrea, Cindy, ya han ido ustedes a la Casa Blanca, que es más grandes ligas, pero también quedan invitados aquí a la Casa de la Edición Digital cuando quieran volver. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.